Eran pasadas las 3 de la tarde cuando vecinos de Papudo y Zapallar miraban anonadados como un incendio se propagaba por sus cerros. Siniestro que se intensificó al caer la noche con la tensión puesta en el epicentro de un nuevo desastre forestal. Y están todos los organismos coordinados, tanto de las municipalidades de Papudo y de Zapallar, en términos de emergencia, bomberos, una brigada importante de CONAF que va a combatir el siniestro durante toda la noche. Esfuerzo de autoridades de la región que debieron desplegarse, esperando contar con mejor tiempo y poder atacar directamente. Trabajamos hasta las 6 de la mañana en conjunto ambos municipios para poder evacuar las casas que estaban con peligro de incendio. Nos tiene muy preocupados por la flora y fauna que habita el lugar y que hemos visto cómo la biodiversidad de Papudo se ha visto muy afectada. Preocupación por la fauna y flora en un sector con bosque nativo que se replicó en los vecinos, llamando incluso a la organización para ir en ayuda de los animales. Bueno, lamentablemente, porque ya es lo último, fauna y árboles nativos que quedan. Milenarios en realidad, y todos los animales, la flora, la fauna, obviamente que da mucha pena todos estos incendios. Hay dos agrupaciones buscando animalitos, recién llegaron con un perrito. A la preocupación se suma la consternación de tener que ser testigos de incendios forestales en fechas donde antes se veían lluvias. Ahora deben soportar olas de calor. A esta época debiera bajar los incendios forestales, la cantidad de incendios forestales, y es más, hasta en superficie. Este componente sur, que es lo habitual, trayendo aire frío hacia la zona, trae más bien un aire de la cordillera, que al descender se seca y se calienta. Temperaturas muy altas en la costa y además con la presencia del viento. El viento es el principal factor que propaga los incendios forestales. Lo normal en esta época es que se disminuyan los recursos para combatir incendios forestales, pero tal vez las nuevas circunstancias climáticas nos obliguen a extender la temporada alta. Una de las consecuencias del calentamiento global es que hace más frecuentes e intensos los eventos extremos. Entre estos eventos extremos se incluyen también los incendios forestales. Un nuevo escenario climático que abre las puertas a potenciales nuevos desastres. Acción humana que ya determina el futuro de la flor y fauna, con situaciones como esta, incendios en lugares y fechas en que no estábamos habituados.